¡Más! 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 Estamos con los mayordomos de la fiesta del 25 de mayo de Palca Caballero Buena, ¿usted es el mayordomo? ¿Cuántos días dura la fiesta caballero? Tres días ¿Cómo se llama usted? Juan el Wabil Felicitaciones don Juan por traer esta tradición a Uruguay Para mí, yo bailo desde cuando yo tenía mis 9 años, tengo ahorita 72 años y sigo con el guión. Yo tengo mucha fe en el corazón, no como ahorita lo tenemos, señores de mi juez. Muchas personas nos faltamos de despejo, todas las personas, toda una vida bailando. Y ahorita están bailando mis hijos, mis hijos están bailando, mis sobrinos están bailando. Muy amable don Juan por dejar esta herencia, muchas gracias. Es don Juan de Huay, en estos momentos, con todos los mayordomos, aquí, en el santuario del señor de Uruguay. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video!